Noticia de último momento, mucha atención porque nos vamos a ubicar ahora en el interior del país para hablar del resultado de un violento asalto. Y efectivamente ha resultado una persona herida, pero ya tenemos más detalles, así que entablamos la comunicación con nuestro colaborador Antonio de León. Antonio, le escuchamos, por favor, cuéntenos realmente qué fue lo que pasó. Adelante. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes para la teleudiencia de TN23, todo noticias efectivamente. Informarles respecto a un ataque armado que se ha registrado en Calzón Ferrocarril o la calle conocida como la del estadio en Pajapita, San Marcos. En este lugar, una persona que caminaba por esta calle fue víctima de asalto por sujetos desconocidos. Hasta el momento se desconoce si efectivamente pudieron despojarlo de sus pertenencias. Lo que sí se sabe es que esa persona resultó herida tras oponerse a este asalto. Los sujetos desenfundaron un arma y le dispararon en repetidas ocasiones. La víctima fue auxiliada por elementos de los bomberos municipales departamentales de Pajapita. Quienes a bordo de la unidad RD-25 lo han trasladado hacia la emergencia del Hospital Juan José Ortega del municipio de Catepeque, donde está recibiendo la atención por un médico de turno. El herido corresponde al nombre de William Giovanni Alvarado Pérez, de 38 años. Esta persona presenta una herida de proyectil de arma de fuego en lo que es el cuello, también así como orificio de salida en la parte de la espalda. Según se indicaba esa persona, él se dirigía hacia su vivienda, al almuerzo, cuando sujetos desconocidos le interceptaron el paso y le exigieron sus pertenencias. Al oponerse, estos le dispararon y posteriormente se dieron a la fuga. En el lugar se encuentran varios casquillos de arma de fuego que servirán a las autoridades para poder iniciar las investigaciones en cuanto a este ataque armado que se ha registrado en Cantón Ferrocarril o la calle del Estadio, como es conocida también en el municipio de Pajapita, San Marcos. El herido se encuentra en estado delicado, según han indicado los paramédicos de los bomberos municipales. ¿Quiénes fueron los que atendieron esta emergencia? Es la información que se ha generado de último momento, compañeros. Excelente, agradecemos al periodista Antonio de León por ponerlos al tanto acerca de lo que ha ocurrido en ese sector del departamento de San Marcos. Afortunadamente, los bomberos municipales departamentales atienden a esta persona, la llevan de inmediato con vida al hospital y en este momento ya es responsabilidad de los médicos que están haciendo su mejor esfuerzo para que la persona continúe respirando.